En conferencia de prensa, el coordinador general de la Asociación de Productores del Sur de Veracruz, Esteban Valles Martínez, denunció el brutal recorte al campo y señaló que los campesinos tienen que abandonar su tierra en busca de mejores oportunidades. De igual forma, añadió que hasta la fecha se siguen pagando proyectos, los cuales están aprobados desde el año pasado, y agregó que esto genera ciertos problemas, los cuales repercuten en el desarrollo de los campesinos veracruzanos. No autoriza el uso para el pago de los proyectos, porque como es concurrencia de recursos, en tanto no se les haga la vista, no pueden dar su proyecto, lo que hace es que en el 2009 subtenso, Valles Martín, Valles Martín, Valles Martín, Con información e imágenes de Armando Ramos, informó Yaremi Ramos Morales para DiarioPresencia.com.